¿Qué documentos tienes que recibir al momento de la compra de un vehículo? Normalmente puedes recibir cuatro tipos de documentos dependiendo de dónde compres el vehículo y dependiendo del estado. En algunos estados es necesario un bill of sale dado por motores y vehículos y que sea notarizado y en otros casos sólo se necesita un bill of sale de persona a persona. Esta es la lista de documentos que puedes llegar a recibir. Solo título limpio. Normalmente este documento se entrega cuando compras el carro de una persona en particular y el estado no requiere un bill of sale notarizado. Solo título de dealer. Cuando compras el carro con un dealer ellos te tienen que entregar un bill of sale, inspección del vehículo y si hay reassignments tienen que estar llenos correctamente. Solo título ex salvage. Este documento puede venir ya sea de una persona en particular o de un dealer. Ex salvage significa que el carro ya está listo para registrar en la mayoría de casos. Si el documento viene de un dealer ellos deberían normalmente entregarte un bill of sale inspección del vehículo y tener el reassignment lleno correctamente. Título salvage. Este documento puede venir de una persona en particular o de un auction. Tener un título salvage implica que el carro tiene que ser inspeccionado por un departamento especial que normalmente es la policía estatal antes de poder ser registrado apropiadamente. Este título normalmente viene acompañado por un bill of sale o varios bill of sale y también de posibles reassignments. Tenga en cuenta que si hay un error a la hora de llenarse un bill of sale o un reassignment no vas a poder registrar el vehículo hasta que el error no se corrija. Títulos salvage para exportación o por partes. Este documento normalmente lo entrega un junker o un auction y no lo puede registrar acá en Estados Unidos. Así que por favor ten mucho cuidado con este tipo de títulos.